Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El adelanto de la propuesta de 1.52 billones que presentó la administración de VAR este bien enfatiza el tema distinto a lo que era en prioridad bajo el gobierno anterior. A grandes rasgos, el presidente busca incrementar los fondos regulares que son de emergencia por un 8% de 1.4 billones a 1.52 billones en el año fiscal de 2022. El presidente Giovanna solicitó un aumento del 16% en las partidas no relacionadas con defensa, así como 753 mil millones para programas de defensa, un incremento de 2%. Adicionalmente, la propuesta de las propuestas, disculpe, incluye inversiones para atajar el problema de incremento en la llegada de inmigrantes por la frontera y de niños migrantes no acompañados. En una carta del Congreso Federal encargada, subredadante, la Oficina de Manejo de Presupuestos, Chalanda Young, indica que el momento de la crisis de Estados Unidos también es un momento para probabilidades. Juntos, Estados Unidos tiene una oportunidad no solamente de volver a la forma que se hacían las cosas ante la pandemia de COVID-19 y el golpe de la recesión económica, sino que empezar a conseguir lo mejor, más fuerte, seguro, inclusivamente. Estados Unidos continúa la portavoz mediante el proceso de las poblaciones. Distinto comité de la Cámara de Representantes y Senados Federal establece la asignación legislativa para distintas agencias del gobierno. En este sentido, llama la atención el pedido que hace la Administración de Báinan para guardar las causas de inmigración desde América Central para que lo que pidió de 861 millones de dólares como un primer paso sea un compromiso de cuarto año de invertir en esta zona. Adicionalmente, Báinan pide 345 millones de dólares para repelizar los trámites de 1.3 millones de procesos de naturalización y así los subastrasados que ya están muy abrazados del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y 4.300 millones de dólares para admisión de 125 mil refugiados. La solicitud complementa de Báinan se concluirá en mayo próximo lo que trascendió este bien en esta propuesta inicial de la Administración. El presupuesto para el periodo fiscal 2022 comienza en octubre. Les repito, el presupuesto para el periodo fiscal 2022 comienza en el mes de octubre. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.